¿Quieres explorar la inteligencia artificial? ¿Te gustaría crear soluciones tecnológicas innovadoras? Hola, soy Gabriel, estudiante en la Universidad de Ciencias y Humanidades y hoy quiero hablarte sobre una carrera perfecta para ti Ingeniería de Sistemas e Informática Estudiar Ingeniería de Sistemas e Informática en la UCH te convertirá en un profesional listo para enfrentar los desafíos de la era digital Podrás analizar, evaluar y gestionar la incorporación de nuevas tecnologías que mejorarán la eficiencia de las empresas Además, recibirás certificaciones progresivas que te permitirán una pronta inserción laboral Te podrás desempeñar en áreas como seguridad y auditoría informática, administración de redes, entre otros ¿Y tú? ¿Estás listo para ser el profesional que anhelas? Piensa diferente y estudia Ingeniería de Sistemas e Informática en la UCH ¡Gracias! ¡Gracias!